Desde el día en que te fuiste mi corazón Se encuentra adolorido y triste Llorando tu partida Y aunque mi corazón tiene la culpa Hoy te llora y se disculpa Te pide perdón y yo te pido por favor Perdona mi corazón Porque se está muriendo Te suplica los perdones que está dispuesto A todo por tu amor Qué tristes los días si tú no me besas Qué tristes las noches si tú no me abrazas Qué tristes los días si tú no me besas Qué tristes las noches si tú no me abrazas Yo solo quiero amarte, cuidarte siempre Estar junto a tu corazón Mi cuerpo y mi alma Esperan ansiosos que muy pronto me des tu perdón Mis ojos te lloran, mi mente te piensa Y pronto quiero verte Mi cuerpo te adoran, mi cuerpo te adora Anhelando que vuelvas Sueño volver a tenerte Qué tristes los días si tú no me besas Qué tristes las noches si tú no me abrazas Qué tristes los días si tú no me besas Qué tristes las noches si tú no me abrazas Qué tristes los días si tú no me besas Qué tristes las noches si tú no me abrazas